La amenaza de los transportistas de aumentarle al pasaje si no les dan una prórroga del subsidio no cayó en gracia para el presidente de la república, quien advirtió a los empresarios que si lo hacen, el gobierno tomará acciones contra ellos. En otro tema, el mandatario dijo que los políticos involucrados en negociaciones con pandillas revelados en el juicio de la operación Cuscatlán, deberían de estar en prisión. En tono molesto, dijo que estos grupos criminales se fortalecieron porque los políticos mencionados los financiaron. Pero dijo que gracias al trabajo de la policía y el ejército, se ha logrado disminuir el accionar de las pandillas y que el plan de control territorial ha dejado buenos resultados. Según el gobernante, con los 91 millones de dólares aprobados por la Asamblea, la fase 2 del plan de control territorial tendrá mejores resultados. William Aguilar, Telenoticia 21. ¡Gracias!